Ailín Mujica continúa participando con gran éxito en la gira de una conocida obra de teatro en la que comparte crédito con Consuelo Duval, Aida Pierce, Patricia Reyes Espíndola y Gina Varela. Voy a cerrar el año trabajando, seguimos Hijas de su Madre, vamos a acabar ahorita en diciembre, nos damos un break, pero regresamos en febrero otra vez a Estados Unidos y quiero decirte que Hijas de su Madre ha sido la primera obra mexicana que ha roto récord de presentaciones en Estados Unidos visitando 27 ciudades, ha sido la obra mexicana con más plazas recorridas. La cubana compartió el secreto para que el montaje producido por Gabriel Varela se mantenga fuera de los escándalos, a diferencia de las arpiés que se encuentran en el ojo del huracán, luego de que Cintia Clitvo abandonara el proyecto tras revelar en una conferencia de prensa que algunas de sus compañeras no iban a los ensayos. Gabriel Varela creo que tuvo un gran tino en reunir a actrices que sabemos quiénes somos ninguna va a la obra de teatro a hacer competencia con otra, no hay competencia de pompis, no hay competencia de chichis, no hay competencia de egos, no hay competencia de llevo más años de carrera que tú. Te repito, cada una sabe cuántos años de trayectoria, cada una sabe el nombre que lleva, cada una sabe, yo por ejemplo la aprendo a todas. También explicó que el departamento en el que vivía y que terminó seriamente dañado por el sismo del 19 de septiembre no es de su propiedad. No hombre, esa casa era una casa, mi casa está en Miami, esa es mi casa, que estaba muy preocupada por cierto por el huracán Irma, porque yo no tenía protecciones de ventanas ni nada, y estaba yo temblando porque estaba mi familia allá, pero justo cuando estaba pasando Irma, pasa el 19 de lo del temblor, yo estaba en un departamento que me rentó la producción, y se cuarteó todas las paredes, se hizo pedazos, se cayó una pared de la cocina, yo no podía entrar, tuve que viajar, una odisea, pero esas son cosas menores, yo creo que pasaron cosas mucho más terribles y mucho más dramáticas y más trágicas y más importantes. Y reveló que uno de los protagonistas de Muy Padres, que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche, aquí en Imagen Televisión, se convirtió en su salvador en aquel día del terremoto. Sentí la muerte acá, nunca, en todos los años que yo había vivido en México, nunca había experimentado algo así, lo primero que pensé fue a mis hijos, y pensé que todo me iba a caer arriba, porque nunca había experimentado algo así. Tuve un héroe, un héroe en la historia, Víctor González, que era mi vecino, y me rescató, me fue a rescatar donde estaba, y la verdad se lo agradezco mucho. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.